Y por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no se pa' quien soy, el malevaje extraño. Me mira sin comprender, me ve perdiendo cartel de guapo que ayer brillaba en la acción. La vez que estoy emprentado, vencí de bañado por tu corazón. Te vi pasar, taqueando a esta nera, con un compás tan lodo y sensual, que no fue más que verte y perder, la fe, el coraje, la hecha y guapié. No me has dejado, ni el pucho en la oreja, de aquel pasado, pare muy feroz. Solo me falta pa' completar, más que ir a misa e ir a carpe a rezar. Ayer, el miedo a matar, en vez de pelear, me puse a correr. Me vi a la sombra, al final, pensé en noarte y temble, Si yo, que nunca afloqué, de noche en cuchilón, me encierro a soledad. Decí, por Dios que me ha dado, que estoy enfrentado por tu corazón. Te vi pasar, taqueando a esta nera, con un compás tan lodo y sensual, que no fue más que verte y perder, la fe, el coraje, la hecha y el guapié. No me has dejado, ni el pucho en la oreja, de aquel pasado, pare muy feroz. Ya no me falta pa' completar, más que ir a misa e ir a mi a carpe a rezar.